A horas 15.10 el personal policial es alertado de un incendio que estaría originando en una vivienda ubicada en calle Guinoa y Gregorio Álvaro en esta ciudad. Donde al constituirse el personal policial, el personal de bomberos ya se encontraba trabajando en el lugar, quienes logran sofocar el incendio, se procede a entrevistar al propietario del inmueble, quien narra de que momentos antes es alertado por un vecino de que en su vivienda estaría saliendo humo. Como así, en el interior de la vivienda se encontraba durmiendo una menor, la cual se alcanza a despertar a raíz del humo reinante en el lugar, y quien sale y solicita el auxilio correspondiente. Se pudo contratar que el incendio se había originado en un vehículo color blanco, marca Volkswagen Gazelle, el cual se encontraba totalmente incinerado por la causa del fuego. Como así, el fuego logra alcanzar un depósito lindante al lugar, digamos, donde se encontraba estacionado el vehículo. En el lugar no se resultaron personas lesionadas, como así, se espera personal de la División Bomberos Zapala para hacer la pericia correspondiente. ¿En el barrio? Sería en calle, esto ocurrió en calle Guinoa y Gregorio Álvaro. Sería barrio Provisión. ¿Uñón? ¿Uñón?